En este proyecto impulsado por el Consejo Profesional de Pérez Ceredón, la Universidad Nacional C-Región Brunca se incorporó y estará participando activamente. La intención del Consejo es la instalación de empresas privadas en la zona, que podrían generar unos mil empleos para los cuales las personas tienen que dominar al menos un segundo idioma, el inglés. Para quienes están interesados se llevará a cabo todo un proceso de selección que comenzará este mismo mes. Del 11 al 29 de mayo se hará un preregistro, que será accesible desde el sitio web de la universidad. Posteriormente, el 25 de mayo al 6 de junio, se harán las entrevistas telefónicas y presenciales. Esta será la primera etapa. De este proceso se filtrarán a las personas para la siguiente etapa, que consiste en una entrevista de una hora que se llevará a cabo en la universidad, para personas con un nivel de inglés intermedio o avanzado. Para este proceso la universidad cuenta con los profesionales capacitados. Vamos a llamar para una segunda entrevista. Esta segunda entrevista va a durar aproximadamente una hora. Entonces, en esta parte ya van a estar formando activa presencia las multinacionales, además de los profesores de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional cuenta con, en la sede regional Brunca, con 50 profesionales y en este momento ya se han capacitado 5 profesionales, específicamente en el perfil que se ocupa para estos empleos. La intención del centro de sus superiores es apoyar el proyecto y brindar capacitación de ser necesario. La región Brunca, tanto en el campus Coto, de la Universidad Nacional, como en Golfito, la UCR, hemos estado haciendo un gran esfuerzo para que la gente llegue a este nivel bilingüe. Lo que la empresa requiere es un perfil de B2 o C. Posteriormente, cuando ya se ha hecho toda esta evaluación, lo que se va a hacer es, si necesitan ese empujoncito para llegar a estos niveles, se les va a estar capacitando. Pero la idea es motivarlos, motivar a la gente para que se inscriba en este registro que vamos a hacer. En los próximos días, espera dar a conocer la dirección exacta para que las personas puedan realizar su registro y participar en esta iniciativa.